¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, continuando en el punto donde... ¡Uy, mira! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué anda allí? Toma, 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 listo. ¡Muerto! ¡Muerto y feliz! ¿Por qué? Porque un felino muerto es un felino feliz. Bueno, por lo menos este. Es felicísimo. Tengo que recargar y recuperar mis pernos que acabo de lanzar. ¿Ah, qué pasó? No, sí los recuperé. Bien, quitamos esta piel y quitamos esta piel porque me sirve para conseguir dinero. ¿Y a estas alturas para qué quieres dinero, Epsilon? Bueno, para remodelar mi casa. La Hacienda Galicia. Ah, mira este. Ya se portó... O sea, lo estoy ayudando desde que comenzó el juego. Y ahorita ya se porta bien así de que... ¿Qué estás haciendo? Este no es tu coche. Vete de aquí. Vete. O sea, le hice el favor de convertirlo en el líder de la Hacienda Dorada. Yo debería ser el líder. Yo debería ser el líder de la Hacienda Dorada. Ni él, ni Amita. Esa es la respuesta correcta. El líder debería ser yo. ¿A dónde tengo que ir? ¡Uy! Está lejos el sitio, pero bueno, como sea. Yo debería ser el líder. ¿Qué es lo que dice este tipo? Estoy francamente sorprendido porque... Pensaba que sería Amita con su propuesta de inyección de narcodinero. Zabal, por otra parte, ofrece valores tradicionales. ¿Pero qué ha hecho la religión por este país? Es una pregunta retórica, ¿no? La religión no hace carreteras. Ese tipo. Ustedes creo que nunca lo habían escuchado, pero a mí me hace reír cada vez que lo escucho. Adiós. Se murió. Bien. Bueno, ya basta de radio. Ya basta de radio. Vamos a seguir estos tipos que van en su camionetita. Hola. 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 ¿Muerto? Muerto. Listo. Ya te ayudé, amigo. No te preocupes. No te espantes, que aquí está AJ Gale. Listo para la acción. Ahora. Oye, ¿por qué me pusieron ese punto tan lejos? Tengo que ir a matar a Amita, pero así... Ni siquiera... Me sorprende que AJ ni siquiera le haya preguntado un por qué. Pero ¿cómo vas a hacer eso? No te pases de lanzas. No sé nada. Simplemente... Ok. La matamos. Todavía de que se porta bien grosero. ¡Ah, caray! Señor. 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 Está bien. Está bien el señor. Nada más se sentó a descansar un ratito. Porque sabrán que él es comerciante y camina muchísimo. Tiene que estar subiendo montes y cosas más. Así que me vio y dijo... Ah, ahí está AJ. Me siento seguro. Me puedo echar un coyotito. Así que se durmió. Mientras yo estoy aquí en este sitio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De veras? ¿A de veras? Hará todo lo posible para intentar convencerte de dejarla libre. No te creas ni una palabra. Es una hereje atea sin respeto por su propia herencia, por su historia. ¿No? El futuro de Kira depende de tu capacidad de llevar a cabo esta misión. No vaciles. Y AJ. Esto es lo que tu padre habría querido. Hazlo por él. Sí, lo que tú... Este tipo ya sacó el diablo que lleva adentro, ¿eh? El Zabal por fin se delató y sacó todo el diablo que lleva adentro. Adiós, señora. No puede encontrar... No manchen, están viendo que yo los ayudé a llegar a donde están. Y todavía se les ocurre ponerse me enfrente y quererme enfrente. No, no, no. Están tontos. Están bien, pero bien, pero bien tontos. Oye, se mueve... Siento que se mueve muy lento, pero bueno. Como sea, Amita ya llegó por quien llorabas. Amita. ¿Por quién llorabas? ¿Qué, no escuchaste los balazos? Eso es cierto. ¿Y tú le sigues la corriente como si fueras un súbdito? Llegué a creerte cuando dijiste que solo querías cumplir la última voluntad de tu madre. ¡Anda! ¡Hijo de Mohan! ¡Salvador de Kirat! ¡Obedece a tus órdenes! ¡Aprieta el gatillo! Seguro que es la voluntad de Kirat. Bueno. Si tú lo dices, pues... ¿Qué pasa? No puedo moverla acá. Entonces nada más le aprieto y ya. ¿Qué? Yo la iba a apretar. Yo sí la iba a matar. ¿Qué pasó? Pues todavía te puedo matar, ¿eh? Si te alcanzo, te... No, ya se me fue. Mmm... No lo hubiese perdonado. Me encargué de Amita. No está en mis manos juzgarla, hermano. Los dioses se encargarán. Tienes que matar a un dictador. Y acabar con la guerra. Tengo el presentimiento de que... Esto se va a poner bastante feo, ¿eh? Eso de dejar escapar a Amita... Es señal de que se va a dar... Aún después de haber matado a Pagan... Se va a desatar una guerra civil. Y cosas muy malas van a ocurrir. ¿A dónde tengo que ir? A ver, en primer lugar. Me queda más cerca... Bueno. Nos teletransportamos. En 3, 2, 1... Bueno, como les decía. Si fuera yo... Por mí, mataba a los dos. A Zabal y a Amita. Y no sé. Establecía una democracia. Que quedara alguien que pusiera el pueblo. Que votaran. A ver quién quieren ellos que sea el presidente. O el líder de este país. Y lo más probable es que el líder sería yo. ¿Por qué? Porque prácticamente yo hice todo el trabajo. No sé de qué se sienten tan orgullosos a Zabal y Amita. Si ellos no hicieron absolutamente nada. Yo fui quien hizo todo. Ellos nada más me decían las pistas. Pero prácticamente yo realicé todo el trabajo. No más vueltas en círculo. ¿Qué quieres? ¿Para qué? Ajá. Mira dinero. ¡Mira armas! Ajá. Pues sí. Lo que ustedes digan. Yo me largo. Aunque dicen que ya están listos. Pero... No van a hacer nada a fin de cuentas. Yo voy a ser quien haga todo. Así que... Vamos a agarrar nuevamente el helicóptero. ¿Dónde está el punto? Ok. Está de este lado. Vámonos en helicóptero. Los demás por tierra. Yo me voy por aire. Como que de pronto me quiere dar hipo. No sé por qué carajo. Me quiere dar hipo en estos momentos. Pero no pasa nada. Vamos a destruir a Pagan. ¿Cuántas misiones faltan? Vean. Aquí está el progreso. Falta una, dos, tres. Tres misiones más. Y se acaba Far Cry. ¿Se dan cuenta? Tres misiones más. Y se acaba Far Cry. No sé... Qué... En qué punto llegué a avanzar tanto. Si... Recuerdo que la semana pasada todavía faltaba un montón. Pero bueno. ¡Pero bueno! Ya está a punto de terminar. Lo bueno es que Far Cry Primal. Ya está a punto de salir. Y ustedes saben. Bueno. Los que siguen el canal. Saben que la finalidad de subir Far Cry 4 ahorita. Pues es como una introducción para poder... Jugar Far Cry Primal en el futuro. ¿No? Ataca la fortaleza. ¡Uy! Ya llegaron los violentos. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Yo creo que me bajo. Porque no creo que sea muy buena idea el... El aventarme... Aquí. Así que... ¡Uy! Están lanzando de todos estos tipos. Adiós. ¡Vamos! ¡Haz algo con esos puertos de ametralladoras! Sí, sí, sí. Ya los... Ya me deshice de ellos. El violento aquí es este. Así que se muere. El violento aquí es ese. ¿Qué? ¿Tú qué? Ah, caray. Bueno. Ese está muerto. Ahí hay otro. Lo bueno es que esta arma tiene un montón de alcance. Tiene todo esta arma. Lo tiene absolutamente todo. ¿Contra quién peleas tú, amigo? O amiga, lo que seas. ¿Te ayudo? ¿Quieres que te ayude? ¿O tú puedes sola? No, yo te ayudo. Ya lo castré. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes, amiga mía, que lo acabo de castrar a ese señor. ¿Muerto? Hola. Soy AJ Gale. ¿Me conocen? Soy AJ Gale. ¿Alguno de ustedes me conoce? Soy famoso. Soy famoso aquí en Kira. ¿Por qué no le estoy atinando? A ver. Hola. ¿Quién más? Hola. Soy AJ Gale. ¿Me conoces? ¿Quieres que te firme un autógrafo o algo? Hola. ¿Quién más? Ah, mira, aquí hay otro. Pensé que era amigo, pero no. Es enemigo. ¿Quién más? Oh, están de este lado. Bien. Hola, soy AJ Gale. Yo nada más saludar. Es que soy muy amable, ¿saben? Por eso saludo a todos. ¿Alguien viene de este lado? No sé por dónde, pero yo no puedo subir. Ey, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacen para subir ahí? ¿Me dicen, por favor? Es que tengo ganas, ¿saben? ¡Ah, ya pude! No se preocupen, ya pude. ¿Mueres? Uno en la patota. Le quité un cuanete que tenía. Ahora tú mueres, mueres. Mira, se me estaba a punto de atravesar esa muchacha. Y se iba a morir, ¿eh? Uy, por poco y la mato a ella. Bueno, como sea, hay que llegar de este lado. Ya entramos, mira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fácil está esto! A ver, te quitas, por favor, porque si no te mato, ¿eh? ¡Mueres! Adiós, no mates a tus aliados. Yo no los maté. Babosos ellos que se les ocurre acercarse al lanzallamas. ¿Tú qué? ¿También te quieres morir? Bueno. Como sea. ¡Usa explosivos para volar la puerta principal! Si en algún momento me tengo que deshacer de esa bala. Esto me sería... ¡Ah, caray! ¿Lo maté a través de la pared? ¿Me juras que lo maté a través de la pared? Eso ya es el colmo de los colmos, ¿eh? Eso ya es el colmo más grande. ¡Ey, ey, ey, ey! No te me muevas, ¿eh? Se está acabando la batería del DualShock. ¿No lo voy a matar, de veras? ¡Oye! Es que me distrajo ese anuncio del DualShock. Y por eso me distrajo en la mira. ¡Adiós! A ver, vamos a volar la puerta. Me dijeron que volara la puerta. Pues yo la vuelo. ¡Yo la vuelo! ¡Claro que sí! ¡A vuelo que la vuelo! ¡Se acabó! ¡La puerta está rota! ¡Adelante! Pásenle, pásenle. Hay lugares. Muchos lugares. ¡Oh, y munición! Justo lo que necesitaba. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabía esta gente que necesitaba munición? ¡Mira nada más! Ya me llené de munición. Ahora agarramos granadas. Aquí hay otro arriba. ¡Adiós! Tiro a la cabeza. ¡Adiós! Y... ¡Adiós! ¡Hijo de su madre! A ver, no te me escapes, ¿eh? No te me quieras escapar, hombre. ¡A todos ellos! Ya me voy a poner más violento. ¡Uy! ¡Mis favoritos! ¿Cómo sabían que estos son mis favoritos? ¡Adiós! Me gustan los que salen en camioncito porque me los cargo a todos juntos. ¡Juntos como amigos! A ver, de este lado hay más enemigos. Ahí vienen, ahí vienen. Mueres uno. Mueres dos. ¿Quién más? Ahí viene uno. ¡Adiós! De este lado. ¡Adiós! Aparecen muchos en el mapa. Pero no sé cuántos de ellos sean realmente peligrosos, ¿saben? Estoy buscando a ver si no me sale un tanque o algo. Porque ellos sí serían los... Los que podrían bajarme un poquito más de vida. Y son los primeros que se tienen que morir. Mira. Ahí hay otro. Y mira, aquí hay otro. ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡No seas cobarde, eh! ¿Se fue el cobarde? No, mira, aquí está. Aquí está. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaros somos, señores! ¡Qué bárbaros somos! Yo sé que ustedes no hacen nada. Yo lo hago todo. Pero bueno. Bueno, por lo menos me los están distrayendo, ¿eh? Por lo menos me los distraen mientras yo los mato. ¡Muerto! ¡Muerto! Yo no lo maté. No salgas de la zona. ¡Oh! No salgas de la zona. Ok, tengo que quedarme aquí, entonces. Esa es la clave del éxito. Quedarme aquí. ¿Quién me estaba disparando? ¡Tú! ¡Toma! ¿Por qué me andas disparando? ¿Con permiso de quién? Tengo que entrar aquí. La armería. Tengo que capturar. ¡Ah, ok! Me quedo aquí y la capturo. Ya entiendo. ¡Oye, tú! ¿Qué estabas haciendo aquí, amigo? ¿Quién te invitó a la fiesta? ¿Quién no sabes que es privada? Es privada. Este sitio nos pertenece a nosotros. ¡Ey! ¡Ey, usted! ¡Ey, usted! ¡Usted, tú, les quiero! Les disparo así porque tengo miedo de matar a mis compañeros. Ya tenemos esto. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Usted qué? ¿Este tipo se fijaron? Ok. Justo lo que yo estaba esperando que trajera un helicóptero. ¡Toma! ¡Ay, no! Se murió. Bueno, por lo menos el helicóptero sí. Mira, la pura cabecita. ¡Ah, caray! Me pasé. Me pasé. Bueno, ahora sí ya. Se cargó. ¡Vamos a la que sigue! Vamos a la que sigue, señores. ¿Me ayudan o qué? ¡Uy, no! ¡Uy, no! Estuve a punto de cometer un gravísimo error. ¡Gravisimísimo! ¡Gravisimísimo error! ¡Hola! Soy AJ Gale. ¿Y tú? ¡Adiós! Vamos a... No sé si... Bueno, primero esta de acá. Vamos primero a esta... ...de aquí. Quiero que me pertenezca. Va a ser mía. Va a ser mía. Listo. Estoy en la zona. Me pertenece ahora. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Se mueren! Y ya no hay nadie aquí, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Necesito munición. Agarramos. Agarramos. Y agarramos. Alguien viene por este sitio. ¡Uy! ¿Quién más? ¡Quítate! Es que está babosa. Me atraviesa la cabezota ahí. No entiendo por qué, pero me atraviesa la cabezota. Donde no debe. Aquí hay alguien. Están de este lado. ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Toma! ¡Así está más fácil! ¡Oye! ¡Mira! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Uy! ¡Adiós! Eliminación. Ya nos pertenece. Nos falta una. ¿Qué? ¿A quién le disparan? ¿Les ayudo? ¿Necesitan ayuda? Mira, aquí hay uno. ¡Adiós! Vamos de este lado. Tengo que bajar las escaleras. Y ya nada más me falta el centro de comunicaciones. Es lo único que me falta por capturar. Y todo estaría listo. Sería todo. Sería todo por el día de hoy. ¿Ah, no te moriste? ¿Ah, no te moriste? Oye, ¿cómo aguantas, amigo, eh? Mis respetos para ti porque aguantas bastante. ¡Adiós! 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 ¡Soy Rambo! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se estaba colgando como chango! Y no tomó en cuenta que estaba yo allí. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Amigo mío, amigo mío. Ya está tomado todo. Aquí como que hay gente, pero no se atreve a venir. Ya son cobardes. Resguárdate con la senda dorada. Nada más falta que me corra el maldito desaval. Ahí sí le tiro uno en la cabeza, eh. Repele el ataque final. Ok. Lo repelo. Lo repelo. ¿A cuántos quieren que repele? Todos me la van a repelar, van a ver. Todos me la van a repelar. A ver. ¿Se murieron? ¿Ya? Repele el ataque final, dice. Ok, tengo que entrar ahí. Es que todavía no me meto. Todavía no me meto. Desde este punto. Y tengo que agarrar esta metralladora. ¿Esa es la metralladora? Adiós. ¿Quién más? Vienen en carrito. Uy. Estos del carrito no los voy a poder matar desde aquí. Necesito mi arco y mi flecha. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué hueso? ¿Qué carajos fue lo que pasó? Ok. No pasa nada. No se preocupen. No pasa nada. Dicen que repele el ataque final, pero... ¿Cómo quieren que lo haga con esas estupideces del mono? Esas ya son fallas del juego, eh. No son fallas. Casi te mato, amigo. No me andas asustando así. Uy. ¿Viste la marometa que se aventó este tipo así al puro estilo de Rambo? Al puro estilo de Rambo se aventó su marometa. Ey, ey, ey. ¿Por qué no le atino? Es que este no mueve la mira mientras está disparando. No sé por qué. Bueno, sí la mueve, pero demasiado lento. Demasiado lento. Si mi así, bola, si la tole. Si mi así, bola, si la tole. Ok. Adiós. Curar. Lo bueno es que tengo un montón de inyecciones, eh. Tengo un montón de chutes, amigos. Un montón. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Quieren morir? ¿Quieren morir? ¿De veras quieren morir? Adiós. Así de fácil. Oye, qué sencillo es esto, eh. A ver. Es que ese tipo de la... Ya, te mueres, eh. Adiós. ¿Quién faltó? Y ahora sí puedo agarrar la metralleta porque ya sé que esos de abajo no están. ¿Dónde están los tipos estos? Ah, ya los vi. Hay que reventar ese camioncito. Adiós. Y... Listo. ¿Ya gané? Por favor, díganme que sí. Díganme que sí. Ahí vienen más. Uno. Uno que muerde el polvo. Otro que muerde el polvo. ¿Dónde están los otros? ¿Hay un francotirador por aquí en algún lugar? No sé. No lo veo. Estoy ciego. Estoy ceguísimo que no veo al tipo este, eh. Bueno. Vamos a ponernos a cubierto porque si no... Nunca. Nunca lo voy a ver. ¿Y si voy? ¿Se podrá ir? No me vayan a decir que me estoy saliendo de la zona de combate. Estoy aquí, babosos. Ya no estoy allá. Pobres tipos. Ni siquiera saben a qué hora me bajé. Adiós. Creo que era este el que me estaba disparando. Este de aquí. ¿Ya ganamos? ¿Qué más falta? Es que... No me dicen que más falta. Nada más me dicen que vaya aquí a la torreta esta. Y que siga repeliendo ataques. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Igual tengo que destruir los camiones o no sé. No creo. ¿O sí? A ver. Ya no viene nadie. Ahí viene uno. Ahí viene uno. ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Y ya era el último que quedaba, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué? No entiendo. Ya se acabó todo. Ya, señores. Se acabó la fiesta. Creo que ya llegó la hora de descansar. Mañana nos tomamos el día. No se preocupen. Porque hoy trabajamos muchísimo. Así que... No lo merecemos. No lo ganamos. Somos tremendos. ¿Quién viene? No viene absolutamente nadie. No entiendo qué es lo que quieren que haga. Ya agarré la torreta. Ya maté a todos. ¿Qué más queda por hacer? Puede que se haya quedado bugueado la misión. También puede darse el tremendo caso, ¿no? ¿Qué falta? Es que... En serio que no se ve que falte nada, eh. Alguien. Alguien me vio. Alguien. Ahí está. ¿Eres el último? Dime que eres el último. ¿Y ya fue todo? ¿Qué? ¿Nada? A ver, aquí hay unos tipos. Igual es aquí. A donde tengo que venir. ¿Y si los mato? ¿Ya se acabó? ¡Sí! ¡Se rindieron! Es que lo que faltaba era matar a estos tipos. Que estaban hasta acá escondidos. Es que se les descompuso el coche. Y no pudieron llegar los pobres. Se les hizo tarde. Reagrúpate con la senda dorada. Ve, tuve que bajarme de la torreta y venirme caminando a buscar a ver quién era el que estaba acá. ¿Quién era el que faltaba? Es que tenía que eliminarlos a todos. Los teníamos que extinguir completamente. ¿Esto qué es diario de Yuma? Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me regrupo con la senda dorada. Y por favor, aclamen a su héroe. Aclamen a su grandísimo héroe. ¡La estatua! ¡Uh! ¿La estatua de Pagan Min? ¿La destruyo o qué le hago? Destruyo la estatua. ¡Ah, mira! Lo que más me gusta hacer es destruir. ¿Listos, señores? ¿Listos para el espectáculo? ¡Véanlo caer! ¡Pum! ¡Adiós, Pagan Min! ¿Eh? Su estatua de oro. Oigan, era de oro. Creo que la cagamos. Bueno, todavía podemos quedarnos con el oro, ¿eh? Otra vez, AJ. ¿Qué tienes contra mí? Todos esos carteles, el pobre Eric, mi doble y ahora esto. ¿Pretendes enviarme un mensaje? ¿Debo tomármelo como algo personal? Esa estatua era de oro macizo. ¿Sabes cuántos artefactos tuve que fundir para hacerla? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo posando Eric para ella? Bueno, ya, lo pasado, pasado. La cena ya está casi lista. Zabal, la puerta está abierta. Voy al palacio. La guardia real está contraatacando. No podemos apoyarse. Voy a entrar. Que Kira te acompañe, hermano. ¡Uy! Esto es una tras otra. Este es el gran final. Definitivamente, hoy es el gran final de Far Cry. Yo pensé que iba a ser unas dos misiones. Y ya después haría las otras dos. Pero no. Hoy es el gran final de Far Cry 4. Vamos, señores, vamos. Necesito munición, lo sé. No tengo suficiente. ¿Pero qué se le va a hacer? Supongo que podría encontrar munición en algún lado. No sé si estoy cometiendo el error de irme sin recoger munición. Pero voy a confiar en que con esta munición es más que suficiente. Tengo que llegar hasta ese punto. Subir y subir. Subir la montaña. Veamos si en el radio qué hay. Dije en el radio qué hay. ¿Qué? No hay radio. Ya mataron a Robby Rey Rana. Mataron al conductor de la radio. ¿Sí? Ya no se escucha. Créanme que la trato de encenderla. Y ya no prende. Ni modo, me caía bien el tipo. Qué lástima que lo hayan matado. Igual lo mataron porque él estaba del lado de Amita, ¿eh? Igual Isabal lo mató. ¿Por qué? Porque él apoyaba a Amita. Es capaz. Yo sí lo creo capaz de haberlo matado al pobre tipo. Solamente se ganaba la vida hablando por un radio, pero... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? A ver, ya llego aquí. ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Tengo que... Oye, mira qué casota. No me digas que esta es la casa de Isabal, ¿eh? Porque si se la ando partiendo. Entrégate. Apaga... Ah, no. Enfréntate a Pagan. Esta es la casa de Pagan Min. De donde me escapé la última vez, supongo. Uy. No sé a qué se refiere a esto, pero bueno. Enfrentarme a Pagan. Me enfrento. Pues me enfrento. Hola, Pagan. Adelante. Perdona por la austeridad. Envía el servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar... ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre o con el lunático que llegó a la cima de mi montaña a base de asesinar gente? Si hablara con él primero, le diría que se sentara, que fuera civilizado y que disfrutáramos de la cena. Pero eso ya lo hemos intentado antes, ¿verdad? En nuestro primer encuentro, te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Quítale la bolsa. Sí. Quédate aquí. Ah, no. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Ahora, si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí para esparcir juntos las cenizas de tu madre. Entonces, tú debes ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros simios y empezar a lanzar su caca por ahí. Te diré algo. Empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. Qué aburrida. O, podrías sentarte, comer algo y luego iríamos juntos a esparcir las cenizas de tu madre. ¿Y luego? ¿Qué hago? Yo decido. Le disparo. ¡Adiós! Me la debes. Me la debes, maldito malnacido. A este sí no lo dejo ir. A mí te la dejé ir. Pero no. ¿Fin? ¿Fin, de veras? ¿En serio? No me estás mintiendo. Óyeme nada más. No entiendo esto, pero bueno, voy a omitir esto por la musiquita, ya saben, copyright y cosas más. Pero se suponía que faltaban, se suponía, se suponía, se suponía que faltaban misiones más. Lo vieron ustedes, ¿no? Faltaban dos, creo. Faltaban dos misiones. Y ahora que he matado... Fagan está muerto. Muy bien. Por fin terminó. ¿Encontraste la Xamana? No. No sé lo que es. Creo que no es importante. Gírate libre, hermano. Es lo único que importa. Sal a celebrarlo. Como le hubiera gustado a Mohan. Ahora sí me dices, hermano, ¿no? Pero cuando me quise subir, me dijiste, hey. Hey, ¿qué haces aquí? Este no es tu coche. Este no es tu coche. Bájate de mi coche. Así me dijo. Así me dijo el tipo. Como sea, sí falta una misión. Tengo que ir a celebrar. Igual tratan de traicionarme y me matan. Hola, vecino. Hola. Oh, señor Gale. Supongo que se acabó, ¿no? Basta de caos y destrucción. ¿Piensas colgar el lanzacohetes? ¿De verdad? Me encanta cómo dejaste, pues. Qué lástima que te vayas. Dejarlo ahí, acumulando polvo. A menos que... ¿Algún negocio sin rematar, quizás? ¿Cabos sueltos que atar? ¿O gente a la que matar? Es lo que dije, Donald. Es yogui pendejo. ¿Fumas? ¿Cigarrito? No. Ahora no. Me largo. Gracias. O sea que lo que me están diciendo es que si me quedo a vivir aquí... Si me quedo a vivir... Pues todavía me dan ganas de matar a Zabal, ¿eh? Igual a la mera hora la... La zurra. Y voy a tener que irlo a matar. ¿Qué ya? Cumplí todo. ¿Ya? Eso fue todo. Salí a celebrar. Esa fue mi celebración. Salir a... Hablar con estos dos tipos. Y ya, se acabó. Lo único que me quedaría... La última misión que queda es esta de Yogi Ray, que es una misión secundaria. Ni siquiera es una misión principal. Pero bueno. Para despedir el episodio. Para despedir el episodio. Ahora que pagan ya no está. Sus tropas de Lashgat están confusas y desorganizadas. Deberías aprovechar el momento y tomar la fortaleza para la sentatorada. Necesitamos una caída más larga. Necesitamos una mesa más alta. ¿Se pondrá bien? ¿Qué? Estará bien. Solo es un pequeño retraso. ¡Carajo, mocoso! Ay, vamos. Toma. Esto te sentará bien. Eso lo arregla todo. ¡Su churro! Con eso ellos son felices. Vamos, toma. Llamamos a este encerrado en el armario. ¿Sí? Caliente y recién salido de la cocina. ¿Otra ayudita? ¿Puedes ponérmela en el brazo esta vez? Hey, compañero. Esta tiene que ir en tu nalguita. ¿En dónde? Toma. Espera. La última misión. Bueno. Despedamos el episodio echándonos un churro más. Está atascado ella y un toque y pásalo. Un toque más. Una carrera por la ciudad todo drogadicto. Para terminar la serie. Despedimos la serie de Far Cry. No tenía pensado terminarla hoy. ¿En serio? No tenía pensado terminarla hoy. Yo pensé que nada más iba a ser dos misiones. Y ya. Pero... ¡Oh! ¿Qué está sucediendo aquí? Tranquilo. Pedimos alas. ¡Esto no funciona! Carajo. ¿Ya intentaste agitar los brazos? ¿Qué? ¿La fortaleza de Paganmin ha sido debilitada? ¿Qué es eso? ¿Cómo que ha sido debilitada? Pues si yo ya la conquisté. ¿A qué se refieren con que ha sido debilitada si yo ya la conquisté? A ver. A ver. ¿Quiero ver eso en el mapa? No. Pues ya está conquistada. Más bien lo que me trataban de decir es que si la conquistaba después de haber terminado el juego la pude haber conquistado más fácil. ¿No? Es a lo que se referían. Pero... Yo ya la había conquistado desde que liberé el norte. Liberé el norte y ¡fum! Arrasico. No, soy tremendo. Este AJ Gale es tremendísimo. Se echó todo el mapa. En un rato las fortalezas y todo. Antes de hacer cada fortaleza me decía que tratara de hacerlo en modo cooperativo para que fuera más fácil y todo eso. Pero no. Estaban bien fáciles. De hecho, creo yo que las fortalezas eran más fáciles que los mismos campamentos. Créanme. En los campamentos había ocasiones en las que me la complicaban más porque me detectaban y todo. ¿Pero aquí? Otra vez no. Es en la azotea. Ok, subo. Pero en la fortaleza de paga no estaba fácil. Todas las fortalezas estuvieron demasiado fáciles. Las conquisté sin mayor problema. Hola. ¿Qué pasó? Otra vez. Siempre me dan sus cochinadas. Y termino drogado en la calle y sin armas y sin nada. Ve. Me quitan todo. Ese es su juego. Cada vez que me tomo, que me chuto uno de sus... ¿Alguien me está viendo? Hay enemigos aquí. Tengo que llevármela tranquilo. Tranquilo. Tranquiloti. Tranquiloti. A ver, por acá. Primero, quiero matar a este. Antes que todo. Ándele. Y al que sigue también, para que se le quite. Ándele. Muertos. Y ya muertos ellos dos. Puedo ir por acá. Y llegar con estos para que se vuelvan a desaparecer. ¿Qué carajos? Aparecí en una jaula. Una tras otra. Una tras otra. Desgracia tras desgracia. A ver. Munición. O por lo menos ya tengo con qué defenderme si llegan a salir enemigos otra vez. Hola. ¿Y ahora qué? ¿Dónde, cara? Ve nada más esto, eh. Ve nada más que sueño tan fumado. A ver, vamos acá. Vamos acá. Te faltan cosas. Encuéntralas. Vamos acá. No. No. No me digas que me voy a morir. No me digas que me... Ay, ca. Ay, ca. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero? ¿Pero qué acaba? Ok, no me morí. Es la parte buena de la historia. Aquí hay un helicóptero. Tengo que... No estoy muy seguro de que en mi estado actual pueda pilotear un helicóptero. Porque no es por nada. No sé si ya se dieron cuenta, pero estoy drogado. Así que no creo estar en las condiciones para volar el helicóptero. Pero como sea, voy a hacer mi mejor... ¿Qué es eso? Piedras para esquivar. Vaya, qué obstáculo. Unas piedras para... Es para apreciar el paisaje nada más. Ok, yo sigo derecho. Esas piedras no me estorban. Matarí el herilerón. No entiendo los sueños de este tipo. Es que... Estoy soñando. Estoy alucinando. Estoy caminando realmente por el mundo. Y la droga me hace ver espejismos. Lo que no entiendo es cómo es que me teletransporto. Me teletransporto de un lugar a otro. Y estas cosas... Piedras flotantes. Son muy reales. Cualquiera pudiera decir, aparecen ahí. Bueno, son un espejismo. Estando consciente, podría chocar con ellas. Y no pasa nada. Porque es un... Es una ilusión. Pero lo raro es que sí son 100% reales. Si choco con ellas, choco en realidad con las piedras y me muero. Así que... Tengo que llevármelo... Tranquilo. Tranquilo. El hipo quiere regresar otra vez. Otra vez quiere regresar el hipo y no sé por qué. A ver, por aquí hay un cofre. Igual lo que tiene me sirve. Y creo que ya terminé, por fin. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Yogi? ¿Reggie? ¿Sí? Tengo un arco. Tengo un arco. Es el hombre del momento. AJ, eres el mejor. Sí, el mejor conejillo de India es por mucho. Al menos el que más ha sobrevivido. Y por mucho. Ah, y como reconocimiento a tus servicios. Tenemos una recompensa especial para ti. Ven. A ver. A ver qué regalito me tienen. ¿Qué es eso? Por tu gallardía al enfrentarte a impredecibles reacciones farmacéuticas recreacionales. Además de riesgos ambientales para tu vida y miembros. Te entregamos... La pipa dorada de Kirat. ¿La pipa de la paz? En realidad no es de oro, lo siento. Es el mayor honor que te podemos otorgar. Muy bien. Sí, gracias. Supongo. Está muy conmovido. Bueno, pues claro. Es una gran pipa. Fue un placer experimentar contigo. Par de idiotas. Bueno, basta ya de solemnidades. Al grano. Un grano muy importante. ¿Procedemos? Sí. Disfruta. Bueno. Pues este par de idiotas me hicieron pasar muchas aventuras extrañas por estos sitios. Gané la pipa de la paz, supongo. Ya no me queda más por hacer en el mapa simplemente misioncillas como esta, como estas misiones de caza, ya saben. Y toda esa, toda esa miércoles por la tarde. Pero el progreso está completado, así que me duele decirlo, en serio me duele mucho. Pero hasta aquí voy a dejar la serie de Far Cry 4. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. No le atine. Yo me despido y nos vemos la próxima. Ok. Sacaré artillería pesada. ¡Ciao! Adiós. Adiós. Pobres idiotas.